Estoy llena de romance Y está arrullándome en coro Cantándome el himno del amor Estoy llena de romance Estoy llena de romance Mi pecho estalla lleno de emoción Mi alma entera tiene su color Y está gritando con fuerza Cantándome el himno del amor Ya decidí arrancar de lleno Las costumbres de mi ayer Hoy quiero saborear las mieles Que me das con tu querer Quiero entregarte Sin miedo el corazón Despertar junto a ti Ser testigos de amar después de amar Quiero abrigarme Con ropas que vuelan así Y enredarme a tu cuerpo Como hiebra que busca su rincón Estoy llena de romance Estoy llena de romance Mi alma entera tiene su color Y está gritando con fuerza Cantándome el himno del amor Ya decidí arrancar de lleno Las costumbres de mi ayer Hoy quiero saborear las mieles Que me das con tu querer Quiero entregarte Sin miedo el corazón Despertar junto a ti Despertar junto a ti Ser testigos de amar después de amar Quiero abrigarme Con ropas que vuelan así Y enredarme a tu cuerpo Como hiebra que busca su rincón Quiero entregarte Sin miedo el corazón Despertar junto a ti Despertar junto a ti Ser testigos de amar después de amar Quiero abrigarme Con ropas que vuelan así Y enredarme a tu cuerpo Como hiebra que busca su rincón Quiero entregarte Enredarme a tu cuerpo Enredarme a tu cuerpo